Música Las pirañas hacen algo porque... ¿Cómo? Las pirañas esas que saltan ahí No sé, te si tocas el agua... Te va sacando bien Qué música de mierda que tienes teniendo Tengo que andar pescando almas del AUF Tengo que andar pescando almas del AUF Estos acordeones que salen de la AUF Nada, puros mios Una caricia ¿Qué? Una teletransportación Era mucho codeo abrir la puerta ¿De dónde mierda saco la linterna? Chate entre las tetas Es imposible eso, pero... Chate entre las tetas No, me queda otro lugar Bueno, yo me quedo a leer unos libros y voy a completar ¿Qué? Linda y el levante del Galaxia ¿Verdad? Una de las tetas se divierte Jajajaja No es la mejor colección Estos enemigos hay en este nivel, ¿es tan chico o qué? Estos enemigos, todos los pibes encerrados ¡Vamos! 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 Está mirando en el aire, si yo también tengo No, 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 no... Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Una bolsa con patas. Bueno muchachos, la clase de hoy va a ser puramente sex. ¿Cómo cagar a tiro a los pendejos? Es re cargo, lo podes decapitar Lo podes decapitar con este Una sierraza Y si cabe, por llegar tarde Llega tarde Echaz ese mini esqueleto cuando Llega tarde lo decapitan en una sierraza en un juego Digo, es una población de pendejo y tengo que ir Ja 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 jajajaja Queda una traer Seguro me diste No, no podremos Ahí está Y esta que tiene frio Es un musulman Es una exceso Ay carne inferior Ah bien, mi Tienen esqueletitos Acá hay algo que se creen lo que hace Al osito lo abrió Estas pendejas que están calientes y se prenden fuego El tereotito este que no sabe por donde es Vean el carnicero que tiene Los huevos al plato de cocinar todo el día para los penejos Este jale, si no lo podemos matar Si se puede matar, es duro no? La puta ensinale, ah no, no lo retroformo Que se lo forman mas rapido Es duro, es el único bicho grande en todo el nivel de tenia Por que tanta violencia con los pobres? Por que no hay plato para mantenerlos y nos mandaron a Pfff 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 ¿De acá? Los caian agudo Pfff Pff Ah, no, ya no Vamos Os conto deคร Se lanzó llamas este Que linda vista que tiene Chon Estadora ahí sin moverse Un poco de calor lo va a Lo va a llevar un poco No, 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 no Uy, qué mierda que lo hice contra la pared